Miguel lo viene haciendo muy bien, Tim también lo viene haciendo bien. El otro día el hecho de que necesitábamos que participara Miguel en Cancha de Boca, obviamente que yo lo pensaba de esa manera, lo alejaba un poco del partido de este jueves. Igualmente ya tenía pensado que era una posibilidad en función de lo que necesitamos hacer para que juegue a Boca y que Miguel pueda ser un suplente de nivel para lo que necesitemos.